Buenos días. Buenos días. Para hoy he preparado una carta a los Reyes Magos. Escriban lo que quieran pedirles y piensen que tiene que ser un regalo especial. ¿De acuerdo? Sí. Vale, señores. ¿Pero solo uno? Uno. Queridos Reyes Magos, este año me he portado súper bien y me gustaría que me trajerais un caballo y unos patines. Yo quiero un gatito. Quiero un AXI siberiano y un iPhone XS. Yo quiero un pelo grande y mucho dinero. Yo quiero un hámster y una bicicleta. Yo quiero una ardilla y una tele. Yo quiero un perro. Yo quiero un canario y una bicicleta. Yo quiero un perro como el de mi profe. Yo quiero un gato y un móvil. Yo quiero un perro. Yo quiero una tortuga. Yo quiero un pibol. Yo quiero un camello. Y yo un pez. Hola chicos, soy Ron. Hace tiempo fui un regalo de Navidad. Pasé de estar en casa a estar en el jardín. De ser libre a estar encadenado. Solo me hacía en casa los primeros días. Ahora vivo en la calle. Me escapé. No lo soportaba. Pero por eso estoy aquí. Solo digo que los animales no somos regalos. Somos como personas. No un juguete que te da la casa. No lo soportaba. ¿Qué tal? Y vos eres super mono ¿Se te va a dar a la boca? Vean, vean, vean Vean, vean Vean, vean, vean Vean, vean, vean Veo, vean No, 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 no Gracias.